¡Vamos acá! ¡Vamos acá! Puedes que el verano ya pasó Tal vez estés y ahora En los brazos de otro amor Y aquí me muero yo Parado el corazón En esta playa Olvídame si puedes Pero aquí en el arenal Aún viven los recuerdos De unos días en libertad Cuando inventaste en mí Tal vez por diversión Este amor besar Este amor besar Que se me va Cuando al fin se escapa El verano traigo Y un viento de otoño Inclemente llegó Este amor besar Arena y mar Dos cuerpos en cedo Dorados de sol Y un triste te quiero Que el tren se llegó Y me duele Me duele Me duele Me duele Tus ojos A ver Tu cara Tus manos Tus labios Tus ojos Tus ojos Tus sexos Tus подарos Tus Tusicheros Tus pecadores Tus amigos Tus problemas Tus escucho Y un step Tusco Tuserc 15 Tus riesgo Tus hormig Tus pecadores Tus helpos Y un Competitikum Tus Tus En los brazos de otro amor, y aquí me quedo yo, varado el corazón en esta playa. Este amor de sal, que se me va, cuando al fin se escapa el verano traidor, y un viento de otoño inclemente llegó. Este amor de sal, arena y mar, dos cuerpos en celo dorados de sol, y un triste te quiero que el tren se llevó. Este amor de sal, que se me va, cuando al fin se escapa el verano traidor, y un viento de otoño inclemente llegó. Este amor de sal, arena y mar, dos cuerpos en celo dorados de sol, y un triste te quiero que el tren se llevó. Este amor de sal, este amor de sal. Este amor de sal, este amor de sal. Este amor de sal, este amor de sal.